Hay una ventana abierta en el centro de tu corazón Hay una ventana abierta para ofrecerte su amor Hay una ventana abierta, necesitas entrar ya Por esa ventana juvenil Hola juventud, es bueno saber que nos esperas para juntos compartir este tiempo Un tiempo que no debes perderte porque aquí te ofrecemos buena compañía Yo soy Camila Y hoy hay que Y juntos abrimos esta ventana ¡Asómate! Las celebraciones este 20 de octubre por el Día de la Cultura Cubana Incluyen también a la Brigada de Instructores de Artes José Martí Por los 20 años de creada esta organización Nuestro colectivo se suma a los reconocimientos de estos jóvenes Que durante dos décadas han llevado su arte a instituciones Tanto culturales, educativas y a las comunidades Decidí ser instructora de arte porque desde siempre me ha gustado Todo lo que tenga que ver con el mundo del arte Específicamente con el teatro Y entonces saber que podía transmitir conocimientos que pudiera aprender en la escuela A los más pequeños, adultos y jóvenes Eso para mí era una gran satisfacción Y bueno, decidí ser instructora de arte principal por el amor a los niños Me gustan los niños, me gustan los niños pequeños, los niños grandes El trabajo con ellos es fundamental Porque los niños siempre son los que tienen la esperanza Los que saben querer, los que dicen la verdad Nunca te dicen una mentira Porque desde pequeña tenía esa vocación Y es algo muy bonito Desde que uno va aprendiendo en la vida Que el arte es el que genera y mueve todo el sentir de una persona De ahí fui creciendo y llegué a la escuela de instructores de arte Soy de la primera graduación Y orgullosa porque desde que empecé la escuela Terminé mi curso escolar, mi cuarto año Me ubicaron en una escuela primaria Empecé con niños muy pequeños Que hoy ya son grandes, son adultos Y me fue desarrollando mi vocación de instructora de arte Desde pequeña tenía la vocación, la inclinación hacia las artes plásticas Participaba en diferentes concursos Y siempre tenía ese bichito así de la pintura, el dibujo Entonces cuando me enteré de la convocatoria Participé y gracias a Dios fui elegida Desde chiquitico siempre tuve una cierta inclinación por el arte Principalmente por la música Por mi mamá que es educadora musical del círculo infantil Y bueno, mi abuelo por parte de madre justamente Que tocaba la guitarra de oído Entonces por ahí viene la iniciación y el deseo por la música Los instructores de arte tienen la responsabilidad De desarrollar procesos de apreciación, creación y promoción Del arte y la literatura en la población Realizan talleres por especialidades Y además se vinculan con el trabajo de los artistas aficionados Cada uno lleva con orgullo la satisfacción de sus logros Como miembro de la Brigada José Martí, ¿dónde has visto tus mayores satisfacciones y logros? Mis mayores satisfacciones y logros los he visto en el trabajo precisamente con ellos También en el trabajo con la enseñanza especial Ya que ellos sacan lo mejor de sí Siempre un niño es... Yo digo que un niño guarda en sí un cajón de recuerdos Un cajón de verdades Y todo esto lo saca Flor Como especialista en teatro Los niños me han dado esa oportunidad De sacar lo mejor de ellos en sí El trabajo con los niños Me gusta trabajar mucho con los niños y con los abuelos En los talleres de creación, en las casas de abuelos Ahí yo me siento completamente plena Me gusta mucho Empiezo diciendo que ya hoy no soy instructora de labor De la Brigada José Martí Pero bueno, sí estoy con mis logros desde la escuela José País García, que fue mi primera formación Donde hice mi trayectoria laboral Hasta mi primera misión, que fue en el año 2009 Tuve la oportunidad por un proyecto cultural que tenía Con niños discapacitados Incluso niños que me escribían y bailaban Y no tenían pies Y esa vocación me llegó a Venezuela Estuve dos años Primero en la oportunidad En esa primera etapa Tuve buenos resultados Después volví a misión en el 2009 Y así fui desarrollando mi vocación Cuando regreso Es que ya hoy estoy en este nuevo cargo Como metodólogo de superación Muy orgulloso Porque ahora atiendo a mis compañeros Que son instructores también de arte Y puedo darle esta experiencia cada rato En la misión De la misión Del trabajo del comunitario Del trabajo que esforzamos cada día los instructores Porque siempre soy instructora de arte He tenido la oportunidad de trabajar en los dos sectores Donde justamente trabajan los instructores de la Brigada José Martí Tanto en educación Como en la Casa de Cultura Y justamente aquí en este espacio Donde más me he sentido realizado En la Casa de Cultura Principalmente en las escuelas En el trabajo con niños Es hermoso ese trabajo Donde siembras las semillitas El conocimiento Y después lo ves reflejado en sus trabajos Eso es algo especial Y también en la misión que tuve en Venezuela En otro país Ver ese resultado fue algo excelente Porque en el caso del instructor Que trabaja en Casa de Cultura Tiene un radio de edición mucho más amplio Trabaja con todos los grupos etarios Del segmento poblacional No tanto así como los que están ubicados En las escuelas Que trabajan con niños y adolescentes En el caso de nosotros Trabajamos con todos los grupos etarios Niños, jóvenes, adultos Adulto mayor Y entonces tenemos un poco más de alcance Desde la parte también que atendemos Por ejemplo Lo que son programas nacionales Como son las asociaciones Dígase la ANSI La Glyffin La ANSOC Llegamos a los centros penitenciarios Llegamos a otro tipo de espacios Donde justamente el instructor de educación Por las características que tiene su sistema Su forma de trabajo No llega El instructor de arte debe tener una vocación Por el trabajo social Debe ser creativo Y proporcionar el interés De aquellos a los que está dirigido su trabajo Fortaleciendo así su sentido de pertenencia Amor y apego a las tradiciones De esta manera Ayuda en el enriquecimiento espiritual Tu formación en el teatro Te ha llevado a estar en los escenarios Como payasa Cuéntanos esta experiencia Si, me gusta Principalmente actuar como payasa Porque eso le da mucha alegría a los niños A los niños todos les gustan los payasos Y esto en las fiestas En los cumpleaños En las actividades En la comunidad Y ellos también se unen Con mucha alegría Y ellos reciben un payaso Con los brazos abiertos Y esto les gusta Se entretienen Por lo menos los saca De ese día a día De esas experiencias que ellos viven Que algunos son experiencias muy amargas Y entonces ellos los reciben Con una alegría inmensa ¿Alguna anécdota De tus años de experiencia Como instructora de arte? Bueno, me gusta mucho A la vez cuando fuimos Al Coliseo Deportivo de La Habana En la segunda graduación De todos los instructores de arte En el país Donde tuve la oportunidad De ver por primera vez Frente a frente A nuestro comandante en jefe Fidel Castro Esa fue mi mayor anécdota Que me gusta mucho Que recuerdo con gran gratitud Muchos niños Que como dice La experiencia Niños discapacitados Trabajo con niños discapacitados Es un trabajo muy bonito Tenemos niños En la comunidad Que no los atiende nadie Porque están en las escuelas Pero no habían instructores de arte Y esos niños Se ubicaron en el proyecto Que yo tenía Y esos niños Me dieron la alegría Y el saber Y pude llegar con ellos En su casa Hacer todo lo que Como funcionalmente Un instructor de arte Y esa es la mayor satisfacción De la entrega a los niños Mi experiencia ha sido Con la brigada José Martí En la guerrilla 50 aniversario Que he ido a diferentes lugares De nuestra provincia Y bueno Que esos niños Nunca han tenido la oportunidad De ver estas actividades En esos lugares Están recónditos Y bueno Ellos las reciben Con una Con una alegría inmensa Y entonces Ellos ahí Bueno Es lo mejor Lo mejor que me ha pasado Ellos reciben Todas estas actividades Con mucha alegría Lo hermoso que es Trabajar con ellos Y ver el resultado Ver el resultado De los trabajos Del conocimiento Que uno Les ha aportado Y que lo demuestren Con el decursal del tiempo Ah y de grandes ya Que te digan Profe Cuando te ven en la calle Eso es algo muy hermoso Siempre hay algo Que te motiva En el caso Por ejemplo Desde lo que es Planeta Sur Que es un evento Que nos identifica A nivel nacional Y justamente Estar dentro del evento Desde que comencé En los inicios En el año En el 2011 Ha sido una experiencia Gratificante Pero además Ver como desde el arte Desde la música Eres capaz de crear De mover No solamente Desde el punto de vista Artístico Sino también Desde lo sentimental Como decía aquella maestra En calendario Mi labor como maestra Es que ustedes Aprendan español Literatura Pero si en la vida Están suspensos No he servido Como maestra Y es justamente Nosotros Que desde el arte Podamos enseñar Y formar A cualquier persona De cualquier edad Eso es maravilloso Si Cuba Presenta hoy Un fuerte movimiento Cultural En el ámbito Comunitario Se debe A la poderosa fuerza Que ejercen Los instructores De arte De la brigada José Martín En cada rincón De nuestra geografía Se ha dejado la huella Porque es la luz De la cultura cubana La que enciende El espíritu De todo un pueblo Nosotros felicitamos A la brigada José Martín Pero recuerda Que en este programa Te queremos bien Te queremos grande Y te deseamos Muchísima suerte Nosotros nos vemos La próxima semana Hasta entonces Chao Ya Vamos Dale Puedes estar late No Ahí estoy bien Así Porque Alguien me da palabra bien Dale Iba bien Pero Dale 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 Gracias por ver el video.